Es una noche fría en Dresden, Alemania. Un taxi se estaciona en contraesquina del Museo de la Bóveda Verde y dos hombres, usando un martillo como el que tengo en mis manos, forzan una ventana de apenas 60 por 60 centímetros, entran al museo y en cinco minutos, el tiempo que le tomó a la policía llegar, roban diamantes, perlas, rubíes y joyas por un valor aproximado de mil millones de euros. Y cual si se tratara de una película de la gran estafa, se dirigen manejando un automóvil Audi A6 al sur de Berlín persiguiendo el horizonte. Suena como película, pero esta película está lejos de terminar. El día de ayer, 1.638 policías, de forma coordinada en Berlín, allanaron 18 departamentos, bodegas y vehículos buscando evidencias, las joyas y material que pueda ayudarles en el caso. Y al mismo tiempo, el día de ayer fueron detenidas tres personas implicadas como los principales sospechosos de este robo. Esta película aún está lejos de terminar. Aún no se confirma si se recuperaron las joyas. Y existe el riesgo latente que estas joyas, dada su notabilidad, las hacen muy difíciles de revender, pero que hayan sido desarmadas y vendidas como pedacería, diamante y diamante y rubí por rubí. Entonces, también puede ser que estas mismas joyas sean la moneda de cambio para una negociación de sentencia de los criminales. Por eso les aseguro que esta película de acción aún está lejos de terminar. Yo soy Joel Escobar y esto es 1.61.